Estamos en Sevilla donde acabamos de entregar 200.000 firmas recogidas por la plataforma Salvemos Doñana en contra del proyecto de almacén de gas en el subsuelo de este Parque Nacional, del entorno del parque. Esperamos que el Gobierno y la Junta de Andalucía se hagan eco de esta demanda social y que de una vez por todas paralicen ese proyecto que es económicamente inviable, ecológicamente desastroso y técnicamente innecesario.